Hicimos un mural representando lo que uno hacía de niño, que es un completo dibujo, es una dinámica. Se va a seguir haciendo más dinámicas de estas en muros para que la gente participe, que es rayar, rayar muros, rayar papel. Esto se logró a cabo gracias al apoyo del alcalde Marcelo Cabrera. Se hace este mural en una plaza representando la cultura, la identidad cuencana. Y es más un arte para el pueblo, para que la gente siga con nuestra creatividad y no deje de seguir imaginando, creando, haciendo arte. Cuenca no se detiene. Alcaldía de Cuenca.